¡Ay, mi nombre de verdad! ¿Qué nivel? ¿Extratación infantil igual? Ahora sí. Ahora sí. Dale. Alalalalalala y te miro y sonríes Te escucho y me sientes Es lo que tú eres Es por lo que vivo Tu sangre no entiende ¿Qué pasa allá afuera? Y estos nueve meses Me enseñan a gritar ¿Dónde va lo que vivimos? ¿No quedará en el olvido? Nacerás en una flor o en un corrión Siento tus latidos Más fuertes que nunca Quizás esta noche Nos lleve el abismo Perdona señora No quiero perderte Y esta caravana Nos lleva a la muerte Nos lleva a la muerte ¿Dónde va lo que vivimos? No quedará en el olvido Nacerás en una flor o en un corrión No quedará en el olvido Claro para ir Ay, 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 ¿dónde van los no parecidos? ¿Dónde van, dónde están? ¿Dónde está tu corazón perdido? Ay, 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 ¿dónde van los no parecidos? ¿Dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu corazón perdido? Ay, 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 ¿Dónde van los desaparecidos? ¿Dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu corazón perdido? Ay, 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 ay